Bueno, fíjese que el presidente de la Junta de Vecinos de Cerro Arena, Gabrielo Yarzún, invitó a la comunidad a participar de la postulación del subsidio Serviu para reparar sus viviendas con una cifra o con una gift card de 47 UF. Revisemos la invitación del dirigente vecinal de Cerro Arena. Hacen un llamado a los vecinos que no se pierdan esta oportunidad que haga Serviu para la adquisición de materiales de construcción, programa de protección de patrimonio familiar. La idea es que los vecinos tengan un ahorro de tres unidades de fomento y esto consiste en una gift card que se les da para la compra de materiales consistente en 47 unidades de fomento. La idea es que los requisitos, por ejemplo, no tengan más de 13.484 puntos en la ficha de protección social, que el avalúo de la casa no supere las 350 unidades de fomento y aprovechar esta instancia para que muchos vecinos nos quedaron con el tema del terremoto, no pudieron, no recibieron ayuda y a lo mejor aquí está la oportunidad para que ellos puedan reparar sus viviendas porque en Cerro Arena hay hartas casas que están todavía pasando los problemas del terremoto.